Crecí entre poblaciones llenas de peligro y mi ma'y me dio la bendición No me ponían los guantes pa' cometer delitos y me burlaba de la prisión Y así crecí en esta esquina, vamos a morir, no dejaré que nadie dé una bala Veníamos de la nada y ahora soñando con la matita, mamá Y yo no me dejo ver del envidioso que me deja caer Judas suelto a Cristo en la perdición Ya mi ma'y tal leto salir de la población Yo no voy a parar a gastar el millón Y no, no, no me van a ver caer Yo nací siendo un guerrero Y mi ángel me cuidao Y no, no me verán caer Yo nací siendo un guerrero Y mi ángel me cuida de donde esté Me protege del envidioso que estoy tracionero Y no, no me verán caer Yo nací siendo un guerrero Y mi ángel me cuida de donde esté Me protege del envidioso que estoy tracionero Yo siempre con los mismos que estuvieron desde cero No fallaron por la plata, mucho menos por un cuero En mi esquina ya la vivimos Por eso somos guerreros que estuvieron al inicio Y la luchamos por dinero y la buscamos de menores Ya vendrán tiempos mejores Me puse con el armando a grabar par de canciones Estuvimos mil activos por si saltan los ciclones Pero en el punto quedaron par de giles yo sí con él La mano le di la vuelta Mi maia en casa esperando despierta A que yo corone y pegue la vuelta Pa' sacar todos los malos de las personas que aparenta Yo teniendo doble cara y en su cara a la cuarenta Y en su cara a la cuarenta Y en su cara a la cuarenta Del Joma Del Joma Y no, no me verán caer Yo nací siendo un guerrero Y mi ángel me cuida de donde esté Me protege del envidioso Que soy tercionero Por la obligación cargo la glochipa Suena el paine tambor Rodeado de giles que te venden por traición Pero el pellito me tira la bendición On day, le damos la movie en play Al garete con mi sangre quemamos de hey A tu gata le hacemos las cincuenta sombras de hey Con mis locotrones le damos el corte carfay En la noche cuando salgo con la máscara Me cuida en la misión la virgen de Monserrat Con la fe de que en la vuelta voy a coronar Si me la enganche en la calle fuertinero pa' mamá Por mi familia voy a triunfar Pa' que mañana nunca falte na' Muchos va hablando y ellos son de na' Si ni el fosa es que estas fecas nos tienen de más En la noche cuando salgo con la máscara Me cuida en la misión la virgen de Monserrat Con la fe de que en la vuelta voy a coronar Si me la enganche en la calle fuertinero pa' mamá Están con la maldita envidia se llevan y traen No le diga bien porque no oran bien en la calle Están pendientes a los negocios que te ganan Y por la maldita lana están pensando como aves Se creen que saben y lo viven no saben lo que es Tienen que hacerte una familia normal Tienen que pasar a ver frío sin dar detalles Tienen que ganarte sus besos si no estaban tus padres Y en la calle, y en la calle Así es la vida en la maldita calle Estás ready por si saltas problemón Pero siendo cantante luchando por el bien de mi madre No dan entre lealtas si no son reales Si por billetes me venden Tienen dos caras y ninguno dice la hueá quebrante Y no, no me verán caer Yo nací siendo un guerrero Y mi ángel me cuida de donde esté Me protege del envidioso Ya soy traicionero ¡Oh!